Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Vamos a seguir con la parte teórica de series. Recordad que ahí tenéis el link al blog, así que ahí tenéis toda esta parte teórica. Si no tenéis el PDF. Vamos a ver, vamos a continuar. Este es el último vídeo. Voy a hacer más vídeos teóricos porque la serie tiene una parte teórica que es muy interesante, que entendáis. Pero este va a ser el último por ahora. Luego haré unos ejercicios y luego continuaremos. Entonces, quiero que me comentéis qué os ha parecido, si habéis entendido esta parte teórica. Porque este tema es un poco rarillo. ¿Vale? Entonces, me interesa saber vuestra opinión. Bueno, entonces vamos a ello. Criterios de convergencia para series de términos positivos. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una serie de términos positivos? Pues en aquella en que todos, todos, todos sus términos son positivos. ¿Vale? Simple y llanamente es lo primero que dice. Y luego dice, las series de términos positivos son convergentes o divergentes. Nosotros cuando estudiamos los carácteres, el carácter de una serie, decíamos que podía ser convergente, divergente o oscilante. Ahora ya, que estamos trabajando con series de términos positivos, que a partir de ahora vamos a trabajar con series de términos positivos, ya la parte oscilante se nos va. Entonces ya solo tenemos dos opciones. Puede ser convergente o divergente. Así que cuando nos pregunten el carácter de una serie, bueno, ya solo tenemos dos opciones. ¿Eh? La opción convergente o divergente. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver una cosa muy importante que es el criterio general de convergencia. ¿Vale? Y aquí la gente suele cometer un error que no quiero que cometáis. ¿Vale? Así que voy a explicarlo bien y voy a daros la chapada. ¿Vale? La condición necesaria, que no es suficiente, ¿vale? Para la convergencia de una serie es que el límite, cuando n tiende a infinito, de a su n, sea igual a cero. ¿Esto qué significa? ¿Vale? Que para que la serie sea convergente, ese límite tiene que dar cero. Si este límite da cero, la serie puede ser convergente, pero también divergente. ¿Vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Vale? Sin embargo, si este límite, si el límite, cuando n tiende a infinito, de a su n, es distinto de cero, la serie es divergente fijo. ¿Vale? Es decir, lo que vamos a hacer es calcular este límite. ¿Vale? Que este límite no me da cero, la serie va a ser divergente fijo. ¿Vale? ¿Sí? Que este límite me da cero significa que puede ser convergente. ¿Vale? ¿Lo entendéis, no? Lo explico aquí. Condición necesaria, pero no suficiente. Eso es lo que significa que sea una condición necesaria, pero no suficiente. Significa que si el límite no es cero, la serie es divergente. Pero que si el límite es cero, la serie puede ser tanto convergente como divergente. Por lo tanto, tendremos que aplicar otro criterio de convergente. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a trabajar el cálculo de este límite, a partir de ahora en un par de ejercicios o tres. Y si nos da cero, diremos que la serie puede ser convergente o puede ser divergente. Bueno, lo dejamos ahí. Y si el límite da distinto de cero, ya sabemos que la serie es divergente. ¿Vale? ¿Sí? Venga. Pues no os doy más la chapa. Venga, por el siguiente.